México está de luto. Murió Héctor Suárez. Y no sólo murió un gran ser humano, no sólo murió una figura fundamental del espectáculo de habla hispana, no. Murió uno de los hombres más valientes, uno de los hombres más creativos que haya dado este país en los últimos años. Que no sé si lo sepas, pero don Héctor no sólo era un actor espléndido, capaz de construir los personajes más opuestos, más intensos, más hermosos. Era un hombre que combatía al régimen, era un hombre con posiciones políticas muy claras, era un hombre que se metía en cualquier cantidad de problemas con tal de defender sus convicciones. Y por supuesto, nos regaló grandes clásicos en el cine, grandes clásicos en el teatro y grandes clásicos en la televisión. ¿Tú cuál recuerdas con más amor? ¿De qué televisora? ¿De qué momento? ¿Qué gran pérdida de veras? Ojalá que pronto, ojalá que pronto apreciemos el legado de Héctor Suárez. Descanse en paz.